No, entonces, si no hay un buen control, maricuado control, y a veces no lo tienen esos controles, sobre todo cuando llueve, cuando llueve, sus plantas están diseñadas para un caudal, ¿no? Pero cuando van a ese caudal, sueltan en agua sin tratar, o medianamente tratada. Del agua salían magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Danzando el saúl y llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera, decime de dónde se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ranitas secas, me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. El agua salía de a poco, el agua salía de magnolias, dormía en las nubes en vos, al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho en madera, decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! CC por Antarctica Films Argentina